Amigos, hoy es un día muy importante para este canal. ¿Por qué? Porque dimos un paso más. Y sobre todo para ustedes, para brindarles más información del Toluca, para estar más cercanos, para muchas cosas. De verdad, esto que les voy a decir abre muchas oportunidades para todos nosotros y les va a gustar la noticia que les voy a dar. Así que yo soy su amigo Tara, comenzamos Infierno TV. ¡Suscríbete al canal! Estaremos subiendo videos exclusivos, estaremos subiendo dinámicas. Así que, amigos, ¿qué esperan? Vayan y denle like a la nueva página de Facebook del Toluca, Infierno TV. Página propia, página de este canal. Si quieren estar interactuando, voy a estar activo todo el tiempo, mandar mensajes, lo que sea. Ahí estaremos en la página de Facebook de Infierno TV. Los links se los voy a dejar en la descripción para que sea más fácil para ustedes ir a Facebook y darle like. Otra cosa muy importante es que también ya tenemos página web. Ahorita estoy un poquito optimizándola, seguimos creando contenido para esa página web. Pero ya tenemos nuestro propio portal web de las noticias del Toluca, de infiernotv.com.mx. También en la descripción les voy a dejar la página web. Así que vayan, entren, guárdenle en sus favoritos. Porque ahí estaremos subiendo noticias exclusivas del Toluca. Estaremos subiendo filtraciones, estaremos haciendo rifas. Muchas sorpresas que de verdad les van a gustar en la nueva página de Infierno TV. Que es infiernotv.com.mx. Aquí estaremos subiendo noticias exclusivas. Un portal de noticias 100% dedicado al Toluca. Así que amigos, de verdad, ya estaba esperando para poderles dar estas grandes noticias. Espero contar con su apoyo. Esto lo estoy haciendo obviamente para ustedes, para que tengan una mejor experiencia. Aquí en su canal favorito, Infierno TV. Que no solo sean los videos, que no solo sea estar aquí platicando. Que haya algo más, que sea todo un ecosistema, todo un conjunto de noticias, de páginas de Facebook, de videos. Para que ustedes puedan disfrutar la información del equipo de nuestros amores. Los Diablos Rojos del Toluca. Ahora sí, continuamos con la información de esta semana. Andrés Mosquera, como ya es la primera nota, por cierto. Esta noticia de Andrés Mosquera es la primera nota que sacamos en infiernotv.com.mx. Andrés Mosquera llega al Toluca, llega procedente de León. Es defensa, mide 1.78, nació en Colombia. Y ha pasado por varios equipos. Por ejemplo, el Independiente de Medellín. También el América, el Club Deportivo América. También de Colombia, no el de aquí de México. Y de ahí pasó a León. Es defensa central, también juega a veces de lateral izquierdo. Lo cual le estaría compitiendo ahí a Jorge Rodríguez. Que por cierto, Jorge Rodríguez está seleccionado para ir a representar a México en la Sub-20, Sub-18. En el torneo de Esperanzas de Tulón. Este famosísimo torneo en el que México ha quedado campeón. Se ven muchísimos talentos en este torneo. Las próximas estrellas. Pues bueno, nuestro lateral izquierdo, Jorge Rodríguez, estará representando a la selección mexicana. Pero continuemos con el tema de Mosquera. Llega procedente de León. Aún no he investigado bien si llega en tema de préstamo o venta definitiva. Yo creo que es venta definitiva. ¿Por qué? Porque su carta costó 1.8 millones de euros. Lo cual creo que está bastante bien. Es un jugador no veterano, pero ya grande. Tiene 32 años. Creo y considero y espero que llegue a dar experiencia, llegue a dar calidad y confianza a los jóvenes que están debutando. Sobre todo en la línea defensiva. Estamos hablando de Jaret Ortega y también del que ya mencionamos Jorge Rodríguez. Creo que Mosquera ha ganado títulos. No mete muchos goles. Ha metido uno, por cierto. Pero creo que es un defensor de jerarquía que sobre todo lo que esperamos es que llegue a poner más sólida esa línea defensiva. Y sobre todo aportar para que el Toluca sea un equipo más fuerte. Siguiente. Nacho Ambriz ya se hizo famoso por estar pidiendo refuerzos de León. Incluso ya salieron las bromas de... Es que yo soy aficionado de León y Nacho Ambriz ya me pidió que sea aficionado de Toluca. Ya sabes, ¿no? Sí, lo entiendo. Pero Nacho Ambriz ya conoce a esos jugadores. Sabe qué puede hacer con ellos. Sabe cómo puede trabajar con estos jugadores. Y no es sorpresa porque también ya están en los radares Navarro. El actual jugador de Pachuca, también de León. Entonces Nacho Ambriz está viendo las opciones que está teniendo para traer un par de refuerzos más. Que espero se consideren, o por lo menos uno que sea europeo. Se están hablando de muchos nombres. Salió el tema de Luis Suárez que 100% fue broma. Salió en Twitter y ahí seguimos la broma. Nunca fue algo serio. Nunca estuvo en los radares de Toluca. Sí hubo un equipo de México que preguntó por él, pero no fue el Toluca. Así que amigos, Luis Suárez no iba a llegar al Toluca. No va a llegar. Simplemente fue una broma en Twitter. Si conocen la plataforma, si están familiarizados con esa red social, pues saben que ahí se vende humo del bueno. También ya se filtraron las playeras del Toluca. Hicimos un video que va a estar apareciendo, creo que de este lado. No sé de qué lado aparecen las etiquetas. Se los voy a estar dejando si no lo vieron. Unos diseños bastante polémicos. Pero creo que a la mayoría de aficionados sí les gustó. ¿Por qué? Porque se regresaron un poquito a lo normal del Toluca, que es la playera sólida, lisa, en un escudo retro. Que hay veces que yo me saco de onda con algunos comentarios de los aficionados. Que dicen, ah, es que parecen de entrenamiento. Y quién sabe qué. Oh, ¿quién los entiende? Que cuando sacan algo diferente como el de las flamas, dicen, ah, es que está horrible, eso no va con el Toluca. Que eso no representa la institución y ya saben, ¿no? Y le sacan una playera lisa, como pidieron, y también. O sea, para todo tipo de diseño hay comentarios malos. O sea, a muchos aficionados no sé quién los entienda. Pero bueno, creo que nunca, las marcas nunca van a dar al clavo de qué es lo que quiere el aficionado, ¿no? Incluso muchos de nosotros creíamos o creen que por Under Armour es que no hemos ganado títulos, ¿no? Es como dices, bro, le estás echando la culpa a una marca que gracias a una marca no hemos ganado un título. Estás bastante equivocado. No es Under Armour. Pero bueno, los entiendo. Muchas veces es la desesperación de que, pues, el equipo no anda bien. Luego súmale algunos diseños que no están tan amigables, que no están tan llamativos a un aficionado del Toluca. Pero yo considero que estas nuevas playeras se van a ver bien. Sí van a gustar. Se van a vender bastante bien. Eso considero que sí van a tener muy buenas ventas. Yo me la voy a comprar. La verdad, me gustó bastante. Ya nada más esperar a que se vean un poquito los patrocinadores. Eso le va a dar un poquito de más personalidad. Que no se vean de entrenamiento, como muchos dicen. Pero bueno, esto el tiempo nos lo dirá. Esta próxima la presentación. Aún no definen una fecha formal para la presentación de la nueva armadura de los Diablos Rojos del Toluca. Pero yo estoy considerando que será la primera o segunda semana de junio. Cuando estén presentando todo el nuevo IT. Amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Recuerden, vayan a darle like a nuestra nueva página de Facebook, Infierno TV. Y vayan a seguir nuestra nueva página web. En Google, busquen infiernotv.com.mx. Y ahí les van a salir las mejores noticias del Deportivo Toluca. Fútbol Club. Y claro, este canal de YouTube. Que sí, estuve abandonando por un poco. Pero ya pueden ver todos los proyectos que estaba armando. Estaba poniendo todo en la mesa para decir. A ver, este proyecto lo quiero llevar algo más. Quiero que ustedes disfruten más esta experiencia de ser un aficionado del Deportivo Toluca. Y listo, aquí están. Aquí está la razón del por qué estuve un poco tiempo fuera. No estuve atendiendo tanto este canal. Porque estaba preparando sorpresas para ustedes. Pero bueno, amigos. Esto fue todo por el video y episodio del día de hoy. Espero les haya gustado. Cuídense mucho. Estaremos dando ya próximamente información de los precios de los abonos. Un poquito de más refuerzos. Esperemos que ya hayan presentado más de forma oficial. Y las nuevas playeras del Toluca que no tardan en salir. Yo creo que ya se están calentando. Yo soy su amigo Tara. Nos vemos en el siguiente video. En el siguiente episodio. Cuídense mucho. Bye.